¿Por qué has llegado tan tarde? Seguramente estaba perdiendo el tiempo, como siempre, con sus amigos. La directora necesitaba mañana el asunto. Creo que tendría que cambiar la escuela. ¿Otra escuela? ¿Qué hizo ahora? ¿De qué se sorprende? Todo es culpa suya. ¿Cuántas veces le he dicho que las mujeres son para que estén en la casa, pendientes de los hijos? Son para lo único que sirven. Mejor me voy a dormir y mañana no me esperen por allá. Pero, ¿y la cena? ¿Gracari, si ves lo que logras? Es mi culpa, es el caso perdido. ¡Buenos días, señora Teresi! ¡Buenos días! Esperaba que viniera con su esposo. ¡Ay, discúlpelo! Es que amaneció muy enfriado. Ni siquiera puedo asistir a su trabajo. No, entiendo. Lamento mucho tener que darle esta noticia. Usted sabe que hemos hecho todo lo posible para ayudar a nadie. Pero hemos llevado a la conclusión de que Erika es un caso perdido. Ya no es solo su bajo ordineta para Erika, sino también su constante indisciplina. ¿La expulsarán? Pero, señora directora, usted sabe que ya ha pasado por muchas instituciones. ¿Qué va a hacer con ella? Su padre se lo va a dar muchísimo. La decisión está tomada. No queremos que los demás alumnos se dejen influenciar. ¿Usted no ha pensado en tenerla en su casa? Piense, piense todo lo que está desperdiciando en ella. Para serlo sincera, no quiero que tenga su título de bachiller algún día. ¿Y ahora qué voy a decirle a mi esposo? ¿Qué va a decirle a mi esposo? ¡Hola, papá! ¡Hola! ¿Ya está el almuerzo? ¡Ay, por supuesto! ¡Siéntense! ¡Hija! Cuéntale la buena noticia a tu papá. ¿Qué? ¿Su mamá va a dejar de trabajar? Volveré a aprender que yo dejar mañana a mí a otro colores mío. ¡Tereza! ¿Es que usted no entiende que la mía no aprenderá jamás? ¡Esto, ¿qué le he dicho? Será el último intento. No puedo dejarme a todos los días en la casa. ¡Hija! Póngase a repasar. Pero, ¿y qué voy a repasar si no sé nada? Por lo menos, memorízate de algo de aquí. Pues está bien. Mire a mi orientación. La célula es una unidad morbo, 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 morbo. ¡Ah! ¿Qué rico me hago? No, Nathalie, ningún. Solo te estoy saludando. ¡Siéntame! Dios, ¿quién te dio tantas estrellas o cielo y tanto arreglón y nubesitas tan bellas? Y el cielo contesta. ¡Dios! ¿Quién te ha dado ese fecundo rodar fulgurante o sol que alumbre y calienta el mundo? Y el astro responde. ¡Dios! Y esa magnífica alfombra o tierra, ¿quién te la dio y algo tan apta y fresca sombra? Y dice la tierra. ¡Dios! ¿Y quién los corta y os pinta o flores con tal vigor de forma y color distinta? Y las flores dicen. ¡Dios! ¿Y quién a vosotras, oh aves, a volar os enseñó y al final cantos suaves? Y al junto contesta. ¡Dios! Y oh, frutas, ¿quién os madura? Y oh, flores, ¿quién os da valor? Y oh, fuente, ¿quién tu onda pura? Todas mi locura. ¡Dios! ¿Y quién me dio el sentimiento y estos ojos me dio para ver tanto portento y gozar viéndolo? ¡Dios! ¿Y quién, oh bondad y adoro, me dio ese infinito amor, mi más querido tesoro? Y una madre, solo Dios. ¿Podría tenerlo de nuevo? Es que ya no recuerdo cuándo eran. ¿Cuántos qué? Personajes. ¿Para qué quieres saber eso? ¿Acaso no es eso lo que nos dirán? Yo solo quiero compartir literatura. ¿Sabes qué es literatura? ¡Petácila! ¡Ja, ja, ja, ja! No es más que eso. Mañana te la voy a presentar. ¿A quién? A la literatura. ¿Quieres conocerla? Maestro, ¿qué está pasando? ¿Esta? Esta es la literatura que la vine a presentar. Pero yo veo animales, estrella, rosa. Estas cosas yo ya las conozco. ¿Y esto? ¿Es un libro? ¿Lo conoces? ¿Lo has leído? ¿Por qué no se mueven? Son adornos. ¿Qué te hace creer que están vivos? Solo pensé que sería divertido si se no vieran. Mira, toma el libro. Ábrelo. De pronto así te alegras un poco. Está bien. ¿Por qué se les viene? Porque lo que lees les da vida. ¿Por qué? ¿Y ahora por qué se siguen moviendo? ¿Y yo ya terminé de leer? Porque la historia ya no está en el libro. Está en ti. Ahora entiendo. La literatura es la bendita a las cosas. La literatura es arte. Es crear mundos a través del lenguaje. No te preocupes. Apenas estamos empezando. Después de que lees un libro, ya no puedes parar. Cada vez abres un libro, entras al mundo de la magia y la fantasía. La literatura es bella. Hay que saberla gozar. ¿Puedo tomar alguno de estos? Claro. Los que quieras. Gracias. Gracias.